Música Vamos intentando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo Música Flautín El pastor Música Para real cantar así Música El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una hora a sus ovejas Y les va comunicando Sus voces y sus tristezas Y el claudín Del pastor A la real canta así Música Gracias, un aplauso Para el mejor mariachi de Puebla Alma Ranchera Gracias Regresamos Música